¡Fa, pa, pa! ¡Buenas, buenas! A todos las radioescuchas y personitas que andan por allá pendientes de Viva la Música Estamos aquí investigando que hoy clasificamos al Mundial Póngale la firma, vamos a estar en el... ¿Qué dice usted? Vamos al Mundial, hay que declararlo Línea, vamos para allá Y hoy, ¿cómo ven? Pues tenemos un gran invitado Dos grandes invitados a Viejo Lucho y Viejo Diego de Algo Un gran amigo, un parcero O sea que un aplauso para... Eso, bien, chévere Bueno, resulta que como venimos en todo este plan de experimentar Y buscar nuevos espacios con Viva la Música Pues hoy estamos con un nuevo invitado Con un nuevo programa Queremos seguir cumpliendo, queremos seguir avanzando con esto Y bueno, bienvenido Pues el invitado soy yo Gracias por acortar este... Este robo pastuso Muchas gracias, muchas gracias, de verdad Viva la Música, siento que es un espacio maravilloso para la música regional Y sé que esto nos está permitiendo ser visibles ante muchos otros escenarios Así que bien por ustedes muchachos porque andan con la bandera Muchas gracias, ahí vamos A ver, pues yo le tengo, a ver Yo le creo A B L M A B A V L M Yo le creo bien la música Yo le creo bien la música Bueno, a todas las personas que están conectadas Resulta que bueno, hoy tenemos partido de Colombia ¿Dónde está la camiseta? ¿Producción? ¿Producción, camiseta, por favor? Ya, ya, listo, ya me la traen Ahí está Listo Hoy tenemos... Tenemos Selección Colombia Entonces ya saben que en Viva la Música Tenemos la polla mundialista Entonces pégale a la polla Escríbanos ahí mientras la transmisión Sí, listo Y hasta... Bueno, puede ser hasta las horas del partido, hasta que arranque Usted escribe su marcador Y, pues, si se lo gana, pues gana Bien Compiladito Vea, vea, esta belleza Así que, vea, para que lo pille ¿Ya lo escuchaste? ¿No es un lujo? Sí, claro que sí lo he escuchado ¿Ya lo piste? Me falta es adquirirlo Que ya lo voy a comprar No se preocupen Pero, venga Esto lo he visto El trabajo que han hecho audiovisual y musical es bellísimo Y qué bacano Que... Porque esto le sirve mucho a los grupos, ¿no? Claro Porque esta es una cosa que todos luchamos con esto Y es podernos capturar en vivo Para que esto nos permita abrir puertas Así que esto Creo que ha sido un trabajo bellísimo Y, por lo visto Hay segunda temporada, ¿cierto? Hay segunda temporada, señores Así que dentro del grupo ¡Y ahora sí! Estaremos entregando el formato ¡Y ahora sí! ¡Y ahora sí! Así que vayan saliendo La segunda temporada viene en formato VHS En Metamax Metamax consiguieron ya en Black Box En Metatoño En Metatoño En Metatoño Ahí está la cuña para el Toñito por allá Y bueno, como estamos con música Hoy venimos con un gran cantante Vamos a estarle preguntando cositas Si las chicas, los chicos quieren compartir, preguntarle algo a Diego No es más, sino que nos escriban ahorita en el en vivo Pues obviamente porque luego se nos va y baila Y vamos a estar interactuando Entonces, nos vamos con música ¿Cómo les parece? ¡Hagámosle! ¡Hagámosle! ¡Listo! Entonces, en el transformador de Viva la Música Dieguito de Alba Acompañado de El Gran Lucho En la guitarra ¡Ahí toma tu machete chunga Ándate pa' la barranca A ver si conmigo sale Esa culevita blanca A ver si contigo sale Esa culevita blanca Culevita que se está ahí ¡Ay no me dejas pasar! Culevita que se está ahí ¡Ay no me dejas pasar! No saben que soy la reina ¡Venla, mi burra, coral! ¡Uy! No saben que soy la reina ¡La vidora, coral! Que te piso el rabo culebra Y no me haces nada culebra Pues sí, te piso el rabo culebra ¡A la manga! Que te piso el rabo culebra Y no me haces nada culebra Que te piso el rabo culebra ¡A la manga! ¡Ay, toma tu machete chunga! ¡Ándate pa' la barranca ¡Ay, toma tu machete chunga! ¡Ándate pa' la barranca! A ver si conmigo sale Esa culebrita blanca A ver si conmigo sale Esa culebrita blanca Culebra Culebra que estás ahí ¡Ay, no me dejas pasar! Culebra que estás ahí ¡Ay, no me dejas pasar! ¡No sabes que soy la reina De la vibora coral! ¡No sabes que soy la reina De la vibora coral! ¡Bes! Que te piso el rabo culebra Y no me haces nada culebra Que te piso el rabo culebra A la madrugar ¡A la madrugar! ¡Uh! Que te piso el rabo culebra A la madrugar Que te piso el rabo culebra Y no me haces nada culebra Que te piso el bravo, el bravo, el bravo a la madrugada Relajen, que se parchen acá, nos pueden encontrar, acá están las oficinas, casa, todo, todo Entonces, bueno, Diego, para conocerte un poquito más Bueno, yo ya te conozco bastante, estuvimos trabajando contigo en el tema de Mocoa Sí, claro que sí, que fue una experiencia bacanísima Sí, muy interesante Bastante interesante, arte promedio Estuvo chévere, pues en esa oportunidad, cuando sucedió la tragedia de Mocoa Pues se hizo todo un colectivo que se llamó Colectivo Arterial Fue convocado por Gladys Izquierdo, Omar Coral, Liliana Carolina, Jamie Algoti Bueno, y habíamos, eran 60 colectivos, ¿no? Sí, eran, bueno, realmente eran un montón de artistas que se unieron para conseguir Nos unimos Nos unimos Nos unimos, 60 artistas para hacer una colecta, bueno, era un profondo para conseguir unos recursos para Mocoa Se logró el objetivo Fue una tarea maratónica, porque realmente jamás pensamos que iba a ser un evento tan grande Pues el montaje, ¿no? Fue un montaje muy bien organizado Pero fue una vaina loca Que yo quedé como, ya no quería saber nada O sea, lo que hicimos fue hacer todo y ir hasta Mocoa Yo quería saber nada Qué bueno que estuvo Sí, sí, sí Pero estuvo interesante porque nunca se había hecho algo así, ¿no? O sea, fue la primera vez que se hizo algo en Nariño y en San Juan de Pasto específicamente Que se pudiera, nos pudiéramos poner todos de acuerdo para un fin Eso fue lo lindo Eso fue muy bacano O sea, que eso fue como algo que estuvimos vinculados entre aquellos, entre aquellos como colectivos artísticos Hubo teatro, darse, esto fue muy chévere Bueno, queriendo comentarle a la gente Queremos conocer un poquito más de Diego Dalba y todo lo que ha pasado en tu carrera Sabemos que estuviste participando en La Voz Colombia Hay mucha gente de aquí de Nariño que no conoce eso, ¿no? Porque lastimosamente aquí los medios de divulgación son muy pocos, ¿sí? Entonces, sabemos que noqueaste a unos cuantos por ahí Y le esperaste su noqueada a través de tu voz Entonces, contanos un poquito de eso Pues la experiencia de La Voz Colombia, digamos que me sacó un poco de ese anonimato Que déjame por guau, es verdad El tema fue muy interesante Presentarse a nivel nacional, hicimos una serie de filtros Realmente yo lo hice porque primero tenía 200 seguidores en Facebook Y no había manera de que yo subiera de ahí Entonces dije, pues la única manera será presentarme en un programa de televisión A ver si subo un poco más Pero, y además No había poder humano No había poder humano O sea, esa vaina no subía No había poder humano Ahora ya sé cómo se hace Que me suba un like No, no, ni un like de nada Ni mi papá ni mi mamá de like Porque en esa época ni sabía manejar Facebook Y lo que hice fue También como parte como de autoestima un poco Porque yo realmente no sabía si a ciencia cierta era un buen cantante Digamos que me faltaba un poquito más de seguridad de mí mismo Y en esa época también estaba en un punto Así, en un punto de ruptura muy tenaz Porque yo me había grabado Sí, me había grabado ingeniero Y digamos que es de las cosas que a vos te pasan Que vos llegas un momento y dices Y espérate, yo estoy aquí en este punto Y no sé ni siquiera por qué estoy aquí Me fue llevando las situaciones Me gradué del colegio Estudie porque tiene que tener una tarjeta profesional Hasta el momento no le he necesitado para nada Y llegó un momento en el que yo Vagos, estudien Entonces me fui, dejé la música a un lado Porque yo, digamos, en el colegio Me destaque a nivel de canto Siempre fue como muy claro Mi sueño es el cantante Me fui para Medellín Regreso Y ya me gradué de ingeniero Entonces pues siga trabajando en ingeniería Entonces de ahí el tema fue Llegué un punto en el que seguí trabajando como empresario Eso sí, siempre lo he hecho Como empresario Y llegó un momento en el que dije No, es que ya no quiero verme con metros Y con camisa cuadrada por dentro Ya era un tema complicado Y bueno, ahí fue cuando decidimos lanzarnos por la música Bellísimo Que fue el primer sencillo que nací Fue este que cantamos La primera canción ¿Qué se llama? La Culebra La Culebra fue algo súper conocidísimo Y lo que más me gusta de Dito Es que él viene haciendo un trabajo En el cual se rescata mucho la música andina O sea, se rescata mucho el son sureño El bombo, la guitarra sureña Y eso es algo muy bacano Porque bueno Nosotros los pastuzos nos sentimos realmente pastuzos ¿Cierto? Entonces es muy bacano cuando Existe un abanderado de la música Y más que se presente En un medio como RSN Como Caracol Que bueno, a pesar de que A mí no me gusta la forma de informar de ellos Pues también es cierto que son los que mueven aquí La opinión ¿Sí? Entonces A mí me parece muy bacano verte allá Es más, me acuerdo de un capítulo En el que echaste lágrima y todo Ah no, es que yo para llorar Yo lloro con todo Yo me acuerdo Me acuerdo Mira que ese fue un tema interesante Porque Cuando yo llegué al Les voy a contar infidencias De la voz Todo lo que pasó por detrás Eso, eso, eso Y es que yo les doy mucha gracia Porque Porque resulta que todos iban pop Grines pies Pelo para arriba Mango chupado Todo así Aretico Y yo voy llegando Con mi cinturón tejido Y mi sombrero Y ellos con el culo chupado Con el culo chupado Y mi sombrero de palga toquilla Y con el culo chupado Y entonces Yo fui como O sea, llegué al Al programa Y les causo como mucha curiosidad Porque yo era el único Personaje Diferente a todos Entonces Me acuerdo mucho Que los de la Cuando yo salgo del programa Que para mí fue Traumático O sea, es que de hecho La voz colombia Es una experiencia muy linda Pues traumática Porque la gente no se alcanza Imaginar el nivel de presión Que tienes Porque primero que yo me presenté Como tonto sorongo O sea, como que bueno Me presento a ver qué pasa Pero voy pasando filtros Voy pasando Antes de pasar la audición A ciegas Terminé Terminé un montón de casting Pasé un montón de casting Llego a las semifinales Y yo quería ganar ese programa O sea, ya llegó un momento En que dije Yo puedo ganar este programa Y cogen y táquete Que me sacan Y eso fue como que Porque luego dije ¿De aquí qué? O sea, imagínate Vos en televisión Tienes pantallas LED Te llevan en carro La gente se toma fotos Eso es un mundo Que te crean Y vos crees Que eso va a seguir así Pero no Después te toca Coger Transmilenio Entonces el tacatazo Es una vaina A la autoestima durísima Pero me dejó Una enseñanza muy grande Y ellos me dijeron Mira, nunca dejes Ese sombrero Nunca dejes tu forma de hablar Y nunca dejes tu música Porque eso es lo único Que te hace diferente Al resto de cantantes Tú no eres el mejor cantante Me encanta, me encanta Porque yo inicié cantando boleros Yo canté boleros Con Luchito canta boleros, tangos Pero siempre andaba Con mi sombrero de paja Incluso fui a concurso de tango Con mi sombrero de paja Pero yo nunca pensé Que eso se volviera un impronto Y en esa búsqueda Creo que ha sido el éxito Yo por eso le digo Yo a Pasto le digo Absolutamente todo Sepas tú Listo, bueno Y entonces ¿Qué canción sigue? Vamos a la música Sí, vamos Usted me dio el autor La polla, la polla Hasta por los codos Entonces me tiene Ya está acá Vea, él me autorizó Él me autorizó Cuando yo ya me estoy Largando mucho Me cortas Entonces La polla Bueno ¿Cómo va la polla? Producción Que me informan por acá Por el interno Por el inbox ¿Qué sucede? Amigos ¿Se han escrito? Ahí estamos esperando Parece que tenemos Una posible llamada Bueno Entonces ¿Qué musiquita seguimos? ¿Con qué canción? Bueno Es de mi nuevo Mi más reciente trabajo Es el nombre del EP Se llama Fantasmas de Asfalto Y es una cumbia Es una cumbia muy chévere Que habla acerca de que Estamos viendo a las personas Que son desplazadas Y las vemos Y realmente Tanto ellas como nosotros Somos desplazados Fantasmas de Asfalto Diego Dualba En BLM Viene ya Hermila Te quitarás su cara Peña su pelo Mirada al sol Hermila Lista las manos Palabras La tierra Que él le dejó Hermila Respira un poco Piensa que el día Ya no esté mal Hermila Mira a sus niños Que dormiditos están Hermila Le reza al santo Que la libre De todo mal Francisco mira pa'l cielo y se pregunta por qué será Su tierra ahora es asfalto y una moneda es lo que hay que labrar Jacinto carga a su niño, indiferencia es lo que más hay Jacinto quiere gritar, parabrisas lo que más ve La guerra me ha desplazado, ¿ahora qué vamos a comer? Ay, ¿qué pasará? Si eso no para jamás Ay, ¿qué será? Si sigues con todo igual Ay, ¿qué pasará? Si eso no para jamás Ay, ¿qué será? Si sigues con todo igual Que te hagas el loco y sigas tu vida como hacías Recuerda que es tu derecho, tranquilo, vivir en paz Con pantana de asfalto caminan solos y suelto ni hogar También es a su derecho poder vivir en paz ¿Qué precio estamos dispuestos? ¿Qué precio vamos a pagar? Bailando y pensando, esto es lo que intenta Y voy luchando la muerte en la selva de asfalto Caminando las calles, luchando como ellos Reputando en las calles, no te creas, no te creas Paremos esta rueda que no viene en la frente Escucha atentamente que es mucho de este problema ¿Qué pasará? Si eso no para jamás Ay, ¿qué será? Si sigues con todo igual Ay, ¿qué pasará? Si eso no para jamás Ay, ¿qué será? Si sigues con todo igual Cambiar está en tus manos, en ti está la solución Se llama a cambiar por dentro, para estar mucho mejor Ay, ¿qué pasará? Si eso no para jamás Yo creo en Diego Yo creo en Diego Taggealo, taggealo Taggeamos a Yo creo en Diego Nuestra nueva figura de Vallenato Bueno, qué rico tenerlos de nuevo en serio Creo que eso es como reiterativo Pero es que es bacán Qué chima que estén acá De nuevo, esta es su casa Contame un poquito Bueno, estábamos hablando del tema de la música andina Y todo el cuento Te hiciste reconocer Pero, bueno, vos sabes que el eslogan de Viva la música Es Eleva el poder de la cultura Y está totalmente linkeado con eso, ¿no? Entonces, hacia dónde quiero ir Quiero entender un poquito Que nos comentes Vos vienes de familia de músicos Sí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo crees que se puede relacionar un poquito El tema de elevar el poder de la cultura De nuestra cultura nariñense Y cómo se relaciona un poco con lo que vienes haciendo El tema de la música andina También tus raíces musicales Y todo este juego Bueno, el tema es básicamente que crecimos en un carnaval de negros y blancos Y ahí radica todo Negar esa parte creo que es negarnos a nosotros mismos Pastuso que se crió O nariñense que estuvo alrededor de carnavales Está inmerso en las artes plásticas La música, la danza En cualquier tipo de estas expresiones Considero que somos una capital artística Y creo que todo se ha transmitido por herencia o aprendizaje Pero en mi caso, mi hermano fue el primer Yo, la primera expresión mía artística Desde muy pequeño fue el dibujo Para la edad que tenía Ah, que a propósito Diego es diseñador gráfico Sí, yo trabajó Yo estudié ingeniería en diseño de producto Entonces trabajo mucho en la parte de diseño Y digamos Mi hermano arrancó a tocar la guitarra a los nueve años Entonces yo me crié a punta de guitarra Charango Mi papá tenía un trío Entonces escuchaba tangos Entonces digamos que No vincular a Paz y a Nariño con el arte Me parece que es una Sí, sí No, y es algo absurdo Porque es que es negarnos a nosotros mismos Porque esa es parte de nuestra esencia En tu familia como en todas las familias Yo creo que el 90% de las familias Alguien tiene que ver con alguna parte del arte Ya sea guitarra Alguno le rasga la guitarra Sí, o sea Por ejemplo, mi hermano Mucho, mucho, mucho tiempo Estuvo en Indomeritando Yo estuve en Carrosas Yo hice Carrosas Tres años participé con Carrosas Entonces es inevitable no vincularla Y es una estupidez por parte de las administraciones Que no acerten eso Y no le metan la ficha realmente Porque ahí está todo Diego a la presión Yo le creo a Diego Bien, bien, severo Y hablando de rasgar de guitarra Qué bacano que estés acá con el parcero Lucho Ustedes vienen tocando ya hace bastante tiempito Cuéntenos un poquito Me gustaría también escucharlo un poquito a Lucho Que estás acá Y que sos muy talentoso también Entonces quiero contarnos un poquito Cómo ha sido ese vínculo musical Ese ensamble Que es una comunicación, ¿no? Sí, cierto Pues a Diego tuve la oportunidad de conocerlo Antes de entrar al concurso que lo hizo tan famoso La voz colombiana Y no, congeniamos mucho en Genio Digamos que también Una de esas anécdotas tan memorables Recuerdo una vez que estábamos ensayando Estaba un poco desanimado Diego Porque creo que había salido apenas de la voz colombiana Y entonces estábamos en la casa Estábamos ensayando Y recuerdo que Hombre, no, pero de algo Te debió haber servido La experiencia Haber pasado por allá Conocer tanta gente Y yo decía No, hombre No, a mí no me sirvió para nada Eso fue, mejor dicho Lo peor que pude haber hecho en la vida Bueno Después de ensayar salíamos sin un peso Raro, raro en los músicos Nos fuimos a caminar Cuando en plena Llegando Antes de llegar a la plaza de Nariño Se acercó una señora Dijo Un momentito Dijo Venga, venga, venga Y le quitó la bufanda Creo que el sombrero no llevabas Le quitó la bufanda Y lo quedó viendo bien Venga, venga Y eso, mejor dicho Nos llevó por allá a una cafetería Dijo Pidas lo que quieras Dijo Ha sido Diego de algo Ya ves, para algo nos sirvió Buenísimo Nos ganamos unas empanaditas gratis Con el Lucho Tengo una experiencia muy bonita Porque con él Preparé las audiciones Para Voz Colombia Nadie sabía Ni mis papás Y yo lo llamé a Luchito Le dije Ve Lucho Me están llamando para el casting Y necesito que alguien me asesore Porque estoy cagado De un susto No sabía Si estaba afinado Entonces con el Lucho Alistamos todas Las audiciones Lo único es que a partir de ahí Nos dimos cuenta Que logramos un sello O digamos Un lugar memorable Digamos acá en Darín Entonces a partir de ahí Seguimos Seguimos caminando Sí, ha sido chévere Y además que a Lucho Le tengo un cariño enorme Porque es como Es que la Yo he sido empresario En varios aspectos Digamos He estado en la metalmecánica He estado hecho de muchas bandas Pero la música Tiene una cualidad Particular Y es que A pesar de que Hay un trámite Económico Por decirlo así Si hay algún toque La amistad Es algo muy fundamental Yo pensé Que tal vez pensé Que ibas a decir No piden pago de salud y pensión Tampoco No, pero mira Que el tema es que Entre más Tengas una afinidad personal Más bonito te suena la música Eso es algo muy especial Y con Lucho Hemos creado Una familiaridad muy grande Hay mucha confianza Él sabe Sabe cuáles son los tonos Que mejor me quedan Él conoce mucho De mi persona también Y me da mucha seguridad Y es Es Diego de Alba también O sea Diego de Alba No es un momento De una persona Total Eso es cierto Porque A mí también pasa El proceso De crecimiento musical Que uno De crecimiento musical Uno se va dando cuenta Uno se va dando cuenta Que con los parcelos Que toca Por ejemplo En mi caso Con mi hermano Y con otros músicos Con los que hemos venido Trabajando hace mucho tiempo Diego David Mosquera Adrián Álvarez Bueno Con varios de ellos Uno va entendiendo Uno va entendiendo tanto Que cuando vos sientes Que ya el guitarrista O el guitarro O la voz Hace un esfuerzo más O algo Te está comunicando algo Entonces inmediatamente Ya tu cerebro Tus manos responden Y se construye Y se construye Como toda una comunicación Y eso se siente Con ustedes dos Que me parece Super bacano Bueno Vamos a hablar un poquito También de este Vamos a hablar un poquito De este Esto se llama Fantasmas en el asfalto Fantasmas de asfalto Fantasmas Uy perdóname Fantasmas de asfalto Miren Esa Esa pose de bella Hermano Todo 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 Recibiendo la brisa De tu majo Ve Viguito Cuídese No Esto fue tomado Ahí en la En la concha acústica Ahí me encuentro El chorizo Esa fue tomada Esa fue tomada Esa fue tomada Con vos teces Esa fue tomada Esa fue tomada Divisando el galera Se se encuentra El chorizo Cosa que es una foto Bien Contanos un poquito Bueno Acerca de los temas De tu composición O sea Que temas Ya sabemos Que tenemos ritmos Andinos Ritmos bien De acá De la tierrita Pero Hablando del tema De letras Que te gusta tocar Que temas Te gusta Escribir Pensar Y pensar Yo siento que Diego de Alba Es una propuesta Artística Que busca Plasmar en la gente Una perspectiva Desde la música Del mundo Desde un Pastuso Por decirlo así Entonces Fantasma de Asfalto Tiene una cumbia Tiene un corrido Tiene un Tiene un corrido Que se llama Diego Tiene un corrido Que se llama Diego Es el dinero El dinero Que lo escribí En Bogotá En una situación Super tenaz Precaria Porque yo me fui A luchar Después de la voz Colombia Me fui para Bogotá Y me tocó La de todos los músicos O sea Una situación Muy compleja Fui para Bogotá Y me regresé Yo no Si alcancé a durar La verdad Dure tres años Y salió Y el tema Fue que escribí De esas De ese EP Escribí Fantasmas de Asfalto El dinero Legaria al alba Que es una oración Está en seis octavos Muy bonito Sueño de carnaval Que fue un regalo De mi hermano Que la escribió para mí Y soy guaneña Que es una nueva versión De la guaneña Que ahorita Increíblemente Está teniendo tanta fuerza A nivel educativo Es algo que me tiene Como bastante impresionado Entonces son Diferentes géneros Desde una perspectiva De una niñez Eso es básicamente De Diego de Alba Me encanta Me parece bacano ¿Con qué seguimos? Soy guaneña Soy guaneña Listo Entonces con ustedes Diego de Alba Soy guaneña Disfruten Y compartan Guay que sí Guay que no El aguaneño Eres guaneña Belleza mestiza Que el viento sureño Tu pelo acaricia Tus manos Tus manos son fuerza Valor y nobleza Orgullo de ancestros De paz Y de guerra Guaneña sureña Tus ojos encierras Olores profundos De eterna belleza Mi tierra sureña Engalana sus campos Tu vientre profundo Es una Y es mando Y es mando Espíritu Espíritu Juan de Ña, tu rostro belleza, tus manos son fuerza, orgullo de un pueblo que vive la fiesta. Juan de Ña, tu rostro belleza, tus manos son fuerza, orgullo de un pueblo que vive la fiesta. A cantar, a cantar, a todos a cantar, oreándote en Juan de Ña, tu rostro belleza, tus manos son fuerza, orgullo de un pueblo que vive la fiesta. Juan de Ña, tu rostro belleza. 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 O sea, es todo un espacio re bonito En lo bono que usted va Ellos le ayudan a hacer la fiesta Le ayudan a hacer Entonces, vas, conoces un buen sitio Muy bonita la vista Y pues las galletas están buenísimas Y un montón de marcas locales bellísimas Así que pues, para que le peguen ahí Al parque del Che Bueno, después de estos comerciales Quisiera Bueno, ya estamos En el atardecer, nos gusta esta hora Así como para comentarles un poquito a ustedes Mientras le pegamos a la galleta Que nosotros estamos escogiendo esta hora Porque es bonito el atardecer pastuso Y a veces pasa que, por ejemplo, muchas veces Por uno estar haciendo vueltas en la oficina Lo que sea, a veces uno se olvida del atardecer Y fíjate que a Betica Estamos ya bajando De la claridad, bajadas Las luces Eso es como un poquito el tema de la hora Bueno, en cuanto a Estamos hablando de clasificación Al mundial ¿Sí o no? Yo soy muy poco para el superabueno Eres morótico Eres morótico Resulta que Si hablamos en términos de clasificar Lucho y Dieguito ¿Cómo piensan que estamos los artistas pastusos a nivel nacional? ¿Clasificamos? ¿No clasificamos? ¿Qué opinamos? Ay, Dios mío No sé Es que no quiero parecer como tan negativo Pero... Y pepunchica No, pues si hay que dar garrote Hashtag dele garrote No, lo que pasa es que Ya me han jalado las orejas Porque me dicen que no debo decir A veces cosas Ajá Pero... Pero vea Aquí cero protocolos Bueno, listo Bótela, bótela Mira, te soy muy sincero Siento que está mejor que antes O sea, la movida en Bogotá Yo pues estuve viendo allá Está sonando Pero todavía son muy poquitos Y me parece que una colombina no hace verano Entonces, siento que Si ponemos en comparación Que es muy feo comparar Muy odioso Pero si uno pone en comparación Con otras regiones de Colombia Todavía nos falta mucho Porque realmente La movida musical en otros sectores Está muy fuerte O... O... Aclaro Estamos hablando De los proyectos que ya están consolidados Porque de talento Pues ni se diga O sea, la gente en Nariño Pues... Es obvio O sea, tenemos fama Una fama y respeto muy grande Y representantes también O sea, hay unos representantes impresionantes Que yo creo que ahorita Lucio Feller Pues que ha hecho un trabajo Hermosísimo Y creo que nos está colocando En un lugar bien, 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 bien Bien bello Ya va La Bambara Banda Eh... Así que si que ahorita se va Así que es Así que es Que también participó aquí En el compilado Ahí va la música Se va para México Entonces, cabrones Que les vaya re bien Por allá Que bueno Yo siento que falta O sea, hay Yo he visto aquí Unas propuestas bellísimas Y digo, Dios mío Yo... Necesita salir esto más Porque realmente Creo que hay material Lo que quieras Claro Todos los géneros Y fortalecer las plataformas ¿No? Por ejemplo, el tema De Galera Rock Que es bien ahorita Va a estar bacán Sí Sí, sí Me parece que Obviamente siento que Que yo lo que digo Algo está sucediendo Algo pasó con esta generación Y es que Nariño se comenzó A poner de moda Entonces El tema de Mis palabras Regionalismo Todo este cuento Va a comenzar a generar En todos nosotros Algo muy grande Entonces Pero Pero Este llamado a atención No es para las agrupaciones Realmente Para todo el movimiento Que hay que apoyar Estas propuestas Porque Hay demasiado O sea Ya tuvimos una importante Participación Porque Colombia al parque Jazz al parque Y Roca al parque Tuvo participación En el INSEE Walao Walao Así quiere decir Lucio Peñer En altavoz En altavoz Entonces Quiere decir que ya O sea Está generándose algo Pero 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 Yo creo que Falta mucho más Lo que pasa es que también Además del proceso artístico Que se genera en el barrio En la casa del nieto En la casa de yo no sé quién En la casa del parcero ¿Sí me entiendes? Además de ese Proceso Que debe ser Algo Interminable Y limitado Que debemos estar dándole Al ensayo En la casa del parcero En el garaje del amigo También es necesario El apoyo Colectivo A partir de Los entes gubernamentales La empresa privada La empresa pública Entonces Yo pienso que Que eso es algo fundamental Si no hay ese apoyo Sabemos que El presupuesto nacional Para cultura Es demasiado bajo Hace poquito Estuvimos Haciendo una marcha De artistas Hace dos o tres meses La cual salimos Precisamente a protestar Por eso Porque no tenemos Un presupuesto justo Digno ¿Sí? Y pues Nosotros sabemos Que Colombia Sea como sea La única forma De haberse posicionado De una manera diferente Es a través de las músicas Y la cultura Entonces vos por ejemplo Hablas con un suizo Una alemana No sé ¿Sí? De cualquier lado Siempre van a tener Conocer Colombia ¿Por qué? Por su música Por su alegría Por su alegría Pero La alegría No se ve reflejada En un presidente Que vaya a ganarse Un Nobel O una pantomima O cualquier otra De esas cosas Que nosotros sabemos Que no es realidad Los grupos colombianos Tenemos una situación difícil Pero Pienso que la cultura Es una puerta A liberarnos De ese espacio Yo creo que Hay un tema Bien interesante De la música Local Y siento que Sobre todo Nos han puesto Mucha atención En Radio Nacional Que eso sí Me tiene muy Muy contento Un saludito A Miguel Miguel Camacho Un abrazo Te queremos mucho Parcero De verdad Bueno Entonces Hablando de este tema También quisiéramos Preguntarle A la audiencia Que está Ahí pendiente De toda esta Transmisión Del transformador Y a Dieguito Y a Lucho Resulta que La música Viene en la segunda temporada Quisiéramos que nos comenten Que nos cuenten A qué banda Les gustaría escuchar En la segunda temporada Escuchar y ver Porque sabemos Que tenemos Los audiovisuales Entonces ¿Qué les gustaría? ¿Qué banda piensas Que clasificas Para la segunda temporada Luchito? No sé Puede ser a Palau A Palau ¿Te gusta? Listo Hashtag a Palau Ahí está Luchito Yo soy fan De Són Palo Verde Són Palo Verde Són Palo Verde Bien 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 Bueno Soy fan Por allá En la producción ¿Qué banda Quienes escuchar? Por la música Sur blues Sur blues Sur blues Bien Sur blues Bacano Se ve Entonces bueno Música ¿Con qué tocamos? Sueño de carnaval Que fue Que fue mi hit En mi vida Me había escuchado Tantas veces en radio Eso para mí Fue como que Wow Así que esta canción Que se volvió Un fenómeno viral Y también Comenzamos a sonar Muchísimas Listo Muchísimas Como entonces Pégale Disfrute Y relajate Música 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 Karen Avanito Quiero cantar Para Carnavalito para llorar, carnavalito para brindar, hay el amor que no volverá. Carnavalito, un, dos, tres, gira que gira otra vez. Carnavalito para zapatear, pasito al frente yo tengo atrás. Y si me quieres conquistar, baila conmigo hasta llenar. Y si me quieres recordar, mi famoso tiempo de carnaval. Y si me quieres conquistar, baila conmigo hasta llenar. Y si me quieres recordar, ay, ya da un beso, no esperes más. La, 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 la. En el pueblo quiero sentir, negros y blancos quiero vivir. Escucho tambores de tumba, destina colores por mi ciudad. Y si me quieres, y si me quieres cauchizar, baila domingo hasta el final Y si me quieres recordar, llevamos un tiempo de carnaval Y si me quieres cauchizar, baila domingo hasta el final Y si me quieres soñar, hallarán un beso y esperes mal Y si me quieres conquistar, baila domingo hasta el final Y si me quieres recordar, llevamos un tiempo de carnaval Y si me quieres conquistar, baila domingo hasta el final Y si me quieres soñar, hallarán un beso y esperes mal Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede Bueno, les cuento que a mí no me van a perdonar, la audiencia no me va a perdonar ni por el berraco Si dejo pasar el transformador, sin un chiste de... A mí me dijeron que es que... Es más, escribieron en las redes De verdad De verdad Que no dejen pasar un chiste de ellos, ¿verdad? No, yo pensé que yo era el chiste Yo pensé que no soy chistoso Pues, pensé que era el chiste No, yo la verdad, no, eso yo no sé por qué la gente piensa que... No, 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 lo que pasa es que yo me volví viral Por una vaina de YouTube que se llama clases con acento pastuso Y yo lo que hago son unos sketchs Hablando un poco de cómo se habla en nuestra tierra Lo que pasa es que yo soy gracioso de por sí Entonces la gente piensa que yo cuento chistes Pero pues aquí va el único que es muy malo Para que vean que soy malo contando chistes Estaba, a ver, un pastuso Estaba un pastuso en una tienda En Medellín O sea, se fue, ¿no? Se fue a buscar su vida allá en Medellín Entonces había un paisa Entonces le dijo, mira ¿Oíste pais? Mira, ¿qué man? Y se dice un pastuso venido Como madre galla Entonces se fueron allá Pastuso, pastuso Ah, entonces resulta que en la tienda Pide, pues, como se llama En la tienda había, había No había, se pillaron Y no había En Medellín Solamente se vende pilsen Pilsen No se vende ninguno Todas las tiendas Entonces Miraron que no había Entonces le preguntaron Pastuso Pazgojime pastuso ¿Vos tenés águila? Para chuparle el pico Y acabar con este guayau Y el pastuso se queda viendo en la tienda Y dice Uh, paisa Pues tendrá que mamárselo al burro Porque solo tenemos pon y malta No, es más de una foto Bueno ¡Aplausos! Bueno, te queremos hacer una invitación a Dieguito y a Lucho Quisiéramos que ustedes sean unos portavoz de Yo a la Música Que ustedes saben que está en su casa Están bienvenidísimos Queremos hacerles el regalo de estos dos compilados Este compilado para ti Excelente, hombre Y este compilado para Dieguito Para que lo escuchen Lo compartan Sabemos que hay seis bandas ahí Que si seguimos fortaleciendo el gremio colectivamente Seguramente vamos a clasificar para el mundial La idea es que clasifica el mundial Que ya estamos ahí No, mentiras que ya Sí, ya estamos clasificando Hoy ya pegamos fuerte a la selección Entonces, pues, mis queridos y apreciados amigos Eh, le invitamos a que sea el portavoz Ah, ya Yo le creo a Viva la Música Bien, bien Le creo un total Total Pues bueno, a todos los parceros, parceras que están escuchando Pues, finalmente, para que se vayan a ver el partido Ya son las seis y veinte, no queremos quitarles más tiempo Pero realmente, muchísimas gracias Luchito, parcero, de verdad Gracias por la invitación Gracias por la invitación Gracias mucho Bueno, cuando quieran Si quieren, pueden darle un saludo a sus seguidores A sus familias, a sus parceros Nada, pues, a Proyecto Diego de Alba Muchísimas gracias por seguir esta propuesta musical, artística A las redes sociales, a toda la gente que nos ha seguido Quiero decirle que los quiero a Mocha Que los quiero tanto como la sopita de mote Gracias por estar ahí, tan pendientes de todo lo que hago Y de todo lo que estamos proponiendo Un abrazo muy grande y los quiero mucho A todos los parceros Pues, que chévere que estén por acá Síganos, pilas con la polla Hasta dentro de diez minutos Pueden poner los marcadores ¿Qué bandas clasifican? Y vamos a ver Ah, bueno, también, bien, chévere Pueden escribir también qué bandas para ustedes O cuáles son las bandas que ustedes quieren escuchar en Viva la Música Segunda temporada Cuáles son las bandas que para ustedes clasifican Acuérdense que todo esto va a estar dentro del proceso de selección Y pues seguramente Pues pueden llegar bandas de las que ustedes quieren a verse en Viva la Música Entonces, invitadísimos Pega la polla Escriba cuál es la banda que usted quiere Viva la Música Disfrute la música Disfruta la música Y bueno, pues ya Ya no quiero seguir hablando Chao